Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Así es, nos encontramos con el vocero de la Policía Militar del Orden Público, Mario Rivera. El Teniente Mario Rivera, pues, ¿se han redoblado los esfuerzos a nivel de las fronteras, Teniente, por esta cuestión del ingreso de pandilleros del Salvador hacia nuestro país? Muchas gracias, licenciado René Amaya, compañeros en estudio. En efecto, en el marco de Fusina, se ha incrementado, se ha redoblado la seguridad en la zona fronteriza del país a fin de evitar que personas de otras nacionalidades puedan ingresar de una manera ilegal a nuestro país. Son varias instituciones que están participando en esta operación de reforzamiento de seguridad en las fronteras, entre ellas la Policía Militar del Orden Público. ¿Han capturado personas, tengo entendido, supuestos, o mejor dicho, pandilleros, pero que han hecho los trámites para regresarlos también a la hermana República del Salvador? En efecto, producto de esta operación, se ha logrado detectar a varias personas de origen salvadoreño, pertenecientes, supuestamente, a situaciones ilícitas. Ellos ya, pues, se ha seguido el trámite correspondiente y se han sido regresados a su país de origen. También, el día de hoy, es importante mencionar que en ese sector fronterizo, la Policía Militar del Orden Público ha realizado una operación en el sector conocido como Ocotepardo, El Zancudo, municipio de Yarula, Departamento de la Paz, donde se ha logrado dar captura a 12 presuntos miembros de la banda delictiva Los Ardillos. Cabe destacar que el supuesto líder de esta banda es una persona conocida como El Coyote y es de nacionalidad salvadoreña. También se ha detenido a otra persona ligada a esta agrupación ilícita. De igual forma, se ha detenido a dos personas por tener orden de captura pendiente por el delito de homicidio simple y también se ha capturado a dos personas más para efectos de investigación. Todo esto es producto de esta operación de reforzamiento en la zona fronteriza de nuestro país. Y cuando hablamos de reforzar la seguridad en la zona fronteriza con El Salvador, ¿estamos hablando que ha aumentado el número de agentes o realmente el trajo se les ha duplicado? Bueno, se ha incrementado la cantidad de recursos humanos, se han incrementado también las operaciones de seguridad a fin de garantizar que ninguna persona ingrese al país de manera ilegal. Muchas gracias al Teniente Mario Renan Rivera, dándonos más detalle en torno a esta seguridad que se ha impulsado a nivel de las fronteras entre Honduras y El Salvador por el ingreso de personas ligadas a las maras y pandillas que están yendo o viniendo a nuestro país pero que de inmediato están siendo capturadas y entregadas a las autoridades del hermano país vecino. Vamos a tener más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Buenas tardes.